¿Cómo se puede generar la prevención y la seguridad vial? Cumplimos tres años de formalmente presentado en la sociedad, así que la idea es hacer una radio abierta para seguir generando conciencia y tratar un poco el tema de la prevención y la seguridad vial. Y lo que falta son controles, básicamente, el tema de generar conciencia de lo importante de la vida, del cuidado que debemos tener a la hora de subirnos atrás de un volante y lo que podemos generar, nuestra propia muerte o la muerte de otra persona y lo que conlleva esa situación, digamos, porque cada una de las víctimas hay miles de familias destruidas, miles de padres que quedan devastados y la verdad que eso no se recupera nunca más. Entonces, estamos convencidos que lo importante acá es la educación, la concientización y la prevención. ¿Cuáles son las estadísticas en Argentina de muertes por accidente de tránsito? Lamentablemente, por día, entre 23 y 24 víctimas fatales por día y la verdad es que es muy alto el índice, eso significan 24 familias totalmente devastadas con muertes que son totalmente evitables. Lamentablemente, mi hijo falleció el 23, perdón, el 21 de mayo del año pasado y todavía, lamentablemente, estamos esperando justicia. ¿Cómo fue el accidente? Una mujer que hizo una mala maniobra y lo han visto a él y le causa la muerte. Ha comprobado que no tuvo nada que ver todo, pero lamentablemente la justicia está cada día peor. ¿Qué mensaje podés dar a otros padres que están pasando por la misma situación? Y es que todos nos consiguen, se ha puesto un trabajo de todos. Nosotros, lamentablemente, estamos haciendo el trabajo que no hace el Estado, lo hacemos nosotros. Imagínate que en un fin de semana se encuentra el colegio y se encuentran 25, 30, 50 vehículos, señal que hay 300, 400 personas que están alcoholizadas, porque en petróleo de tránsito hay 14 para toda la ciudad. ¿Cuántos debería haber para vos? Sí, pero 14, una redicula de no sé cuánto, pero por lo menos 40, 50 inspectores es fácil. Porque con la cantidad de habitantes que tenemos acá, la cantidad de vehículos, 14 inspectores es ridículo. Y para pedir justicia, más que nada, y para que a ninguna familia le pase lo que pasamos nosotros, para que ninguna hermana tenga que estar llorando a su hermano como lo hice yo y estén así como mis viejos también estuvieron en ese momento. Gracias.